Hola, ¿qué tal estáis chicas? Bienvenidos a un vídeo más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. El vídeo de hoy va a ser muy similar a un directo. Voy a estar charlando con vosotras mientras me maquillo. Voy a usar productos que me habéis visto en otros vídeos, excepto, excepto esta paleta de Corazona, que es la de Loving You, la de Worms. Es una paleta preciosa, ya usamos la otra. Esta me parece una pasada de bonita. No se ve muy bien porque hay demasiada luz. Ahí la tenéis, más o menos, pero os voy a ir enseñando poco a poco. Bueno, para empezar voy a echarme el pelo un poco hacia atrás, pero no lo hago con horquillas, sino que lo hago con mis gafas. Estas gafas las compré en una óptica, son de aumento, digamos que son gafas lupa, ¿vale? Me vino muy bien para hacer la clase para la academia, la clase referente a maquillaje de gafas, que hay una clase de maquillaje para gafas. Y hice dos tipos de maquillajes, es decir, para gente que tiene gafa de miopía, ¿vale? Lente de miopía, porque no ve de lejos y para lo contrario, personas que no ven de cerca se tienen que poner este tipo de lentes. Yo uso las dos, con lo cual me veo afectada y entiendo a esas personas. Así que nada, vamos a hallarlo primero con una buena preparación de la piel. Voy a usar el tónico que usé el otro día. Me ha gustado, me gusta mucho este tónico y de hecho es que mi hija lo he tenido que rescatar, porque Andrea lo ha probado y le ha gustado también y ya se lo ha subido para arriba. Y yo consigo estos botecitos en bazares chinos, ¿vale? Yo tengo así de chiquititos, botecitos de estos que vienen muy bien para ir de viaje o lo que sea y voy a echar la mitad del bote aquí y me lo voy a quedar yo porque es que aquí Andrea se lo pimpla todo. Ya visteis la textura de este tónico, me gusta mucho porque ya dando el tónico hidratas la piel pero también aportas luminosidad. El torno de ojos de José López me recuerda muchísimo la textura al Estro Repair de Bobbi Brown, no lo puedo evitar. Bueno, esto incluso es, ¿veis la textura? Os voy a enseñar por aquí un vídeo, ahí va. ¿Veis la textura? Es que es una textura como muy mantecosa, pomadosa incluso. Y esto con derretir ya, esto lo derrites y te lo aplicas en el contorno del ojo y veremos cómo queda. Pues con esta cantidad lo derrito y directamente me lo pongo. Yo ya lo he usado, ya lo he probado. Nada más recibirlo. Me lo probé porque tenía muchísimas ganas de probar. Dejo una textura así como muy con ceramidas, como si dejara un velo suave en la ojera. Ahí va. Yo las comparaciones, pues la verdad es que no las quiero hacer porque evidentemente Bobbi Brown es una casa, José López es otra. Y no quiero, no me mola el tener que hacer comparativas. Voy a usar Arganour, el Puritay, para aportar mi antioxidante por la mañana. Los antioxidantes por la mañana para preparar la piel son fundamentales, ¿vale? Ahí. Hoy hace mucha, mucha, mucha calor. De hecho, hoy han dado las noticias de que hoy va a repuntar el calor. Así que voy a usar una crema ligerita de consistencia, como ya el Puritay me hidrata, la loción tónica también me hidrata. Pues voy a aplicar muy poca cantidad de esta crema, que esta es la de Lime Life. Os dejo en la cajita de descripción quién puede informaros sobre este producto, ¿vale? Yo estoy usando ahora muchos productos de Lime Life porque tengo una antigua compañera, una maquilladora que trabajaba para una firma y digamos que ha montado su propio negocio, ¿vale? Con esta marca. Y bueno, pues la verdad es que a mí me está gustando muchísimo. Es una crema que ya os he enseñado. Una crema de textura ligera, pues una crema que hidrata muchísimo. Y bueno, que el formato de la crema me viene, o sea, viene muy bien porque no es de meter dedos. Vamos con el maquillaje. Con el maquillaje voy a usar Skin Paradise de L'Oreal. En el tono Medium aplico muy poquita cantidad y la voy a mezclar con el Sunrite Insta Glow, que es un autobronceador. Muy poquita cantidad, ¿veis? Ahí tenemos. Me encanta este producto. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto directamente lo masajeo, es decir, lo masajeo, lo mezclo. Mezclo. ¿Veis? Y ahora con esta brochita. Esta brocha que esta es de Babu. Y la tenemos disponible. Lo que me huele a café a mí el Insta Glow, me encanta. La tenemos disponible en Cosméticas Mi Mate. Se vende por separado y también tienes el kit completo. Y me parece una brocha tipo Kabuki, ¿veis? Es con una Kabuki. Que deja la base de maquillaje muy bonita en la piel. Aquí me he dado yo ahí un poco. Igualando un poquito el tono. Así. Aporta mucha luz. También por el Insta Glow de Nuskin. Como yo he tardado tanto en descubrir este producto. Si esto no es nuevo en Nuskin. Es que no hago caso. Esta Baiza diciéndome lo lleva Baiza. Me lo decía mucho. El autobronceador de Nuskin. Que va muy bien. Que queda muy bonito. Si es que hay que hacer casito. Bueno. ¿Veis? Ahí. La zona del cuello yo no suelo maquillarla. Porque con el sudor y los calores. Se acumula de las líneas de expresión. Se acumulan ahí las líneas. En las arrugas. Y se puede acumular la base de maquillaje ahí. Me estoy mirando aquí en un espejito que tengo. Me encanta esta brocha. Esta brocha Kabuki. A mí. Creo que funciona muy bien. No se queda pelmazada. Me gusta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y el kit que tiene de Babu. Es una monería. Bien. Una vez que ya he unificado. Voy a corregir las ojeras con este corrector. Que es un clon perfecto. Y sí que puedo decir que es un clon. Llevo años trabajando con él. Me lo dio a conocer Ana Parichi. Y es el clon perfecto de los correctores de Bobbi Brown. Yo uso el Cream Beige para los Peach. Realmente este es muy similar al Light Peach. Y el tono natural es muy similar al Light Bisque. Lo malo que tienen estos correctores. Tienen muchos tonos. Pero no todos los tonos equivalen a la marca Bobbi Brown. Solamente estos dos que yo sepa. Pincelito de... ¿Veis el tono? Es que no sé si puede ver. Os voy a poner aquí. Este es el tono del... A ver. Ahí. Este es el tono del Cream Beige del corrector L.A. Y es muy similar, muy similar al Light Peach. Light Peach. Este es... Más fluido que los de Bobbi Brown. ¿Vale? El de Bobbi Brown, los correctores de Bobbi Brown son más cremosos, más espesos. Más tipo crema. Y esto es más derretible. Con muy poquita cantidad. Yo... Lo malo es que yo, el de Bobbi Brown, puedo coger la cantidad que necesito. Y este de L.A. Girl. Sale muchísimo producto. Es la pega que yo le pongo. Pero, como veis, neutraliza, despeja la mirada. Y no recuerdo lo que cuesta, pero... Yo los he visto incluso por 6 euros, 6,90, 7 euros. 7,90, aún así. Por debajo de 10 euros. ¿Vale? Seguimos. Muy poquita cantidad. ¿Vale? Esto es la pega que yo le pongo a este corrector. Porque saca mucho, mucho producto. Ahora el concealer o el corrector de tono. Voy a usar el de Sephora, el Best Skin Ever. Yo uso el tono 26 y aplico. Muy poquita cantidad. Muy poquita cantidad porque yo lo que quiero es simplemente unificar e igualar con el resto de la piel. Ahí va. Yo ahora lo que hago es dejar que la piel se vaya sentando. Voy a coger esta... Bueno, esta esponja es una pasada, es de Corazona. Y voy a ir dando para unificar, para, digamos, como juntar, ¿no? Los productos. La base de maquillaje con el corrector en esta zona. ¿Vale? Y si he dejado demasiado producto, pues la misma esponja va a terminar de fundirlo todo bien y de dejarlo en su justa medida. Muy blandita. Realmente está mojada. En seco es la mitad. De pequeña. Pero funciona muy bien. Ahora vamos con los ojos. Voy a usar una prebase de sombras. Estoy usando la de Kiko. No me gusta, pero la tengo que gastar. Pero no me gusta nada. O sea, me funciona mejor una sombra de larga duración que la prebase. Y lo voy aplicando, sobre todo, por el centro del párpado móvil. Muy poquita cantidad. A mí me reseca muchísimo el párpado esta prebase. Ahí me he puesto mucho. Vale. No veo una sombra neutra para poder sellar la prebase. Y esta prebase la tengo que sellar porque se me atranca la sombra. Yo ahora pongo una sombra en polvo y se me atranca. Así que lo que voy a hacer es usar este polvo que es de Chiclan, que es el Instant Ready. Tiene polvo suelto en la parte inferior y un polvo compacto en la parte superior. Yo solamente uso la parte superior. Esto lo compré yo para ver si era verdad que fuera resistente al agua. ¿Vale? Y esto es lo que yo voy a poner aquí, para sellar el corrector. Que yo lo uso debajo de las pestañas. Para que no se me hagan las... La acumulación de producto ahí. ¿Vale? Debajo de las pestañas. Y esto es lo que yo voy a coger y voy a poner también ahí para sellar la prebase. Y es resistente al agua, ¿eh? Funciona. Es muy resistente al agua. Vale. Voy a dar la sombra Aster. Pigmenta muchísimo. Y sobre todo voy a darlo mirando de frente y con un pincelito. Este es de José López. Este es el pincel de José López de Difuminar el JL 523. Y voy a ir marcando un poco la estructura del ojo con esta sombra que es como un marrón rojizo. Levanto bien la ceja. Y voy difuminando. Pues está haciendo unos calores y unas olas de calor que no es normal. Esto ya no son olas de calor. Es que ya es como el chiste. Cuando baje la temperatura tendremos que decir que viene una ola de frío. Mejor, ¿no? O de fresquito. Tengo estos pincelitos de Corazona. ¿Vale? Y estas dos brochas. Esta pincelería de Corazona. Este, por ejemplo, es el 111 para aplicar, por ejemplo, colorete, bronzer, polvos para sellar. La 101 me encanta, me encanta para el bronceador así de una manera muy sutil o coloretes muy pigmentados. Este me lo regaló mi querida Sonia, el 226. Que ella lo usa para hacerse la manicura, para perfilar los bordes cuando se hace la manicura. Que va muy bien, pero a mí también me gusta mucho para los labios. Y también lo he trabajado para perfilar eyeliner. El 240, que es así muy... Bueno, es como una mofetita planita para hacer esmoquilla y va muy bien. El 232 me encanta, no pesa nada, difumina muy bien en las sombras. Y, por supuesto, un 215, que es un punta de boli que me parece... Bueno, me parece un pincel... Me parecen pinceles muy buenos, a muy buen precio. Vale, ¿qué sombra voy a usar ahora? Voy a meter una... La primera, la de arriba del todo, que es muy, muy, muy oscurita. Vale, la cojo con el pincel 232. Descargo, como siempre, y voy a ir dando más profundidad en esta zona. Y me voy a ir metiendo un poco por la parte del párpado móvil, con este marrón como grisáceo. Es un marrón muy intenso. Este maquillaje, por ejemplo, es ideal para párpados caídos. Hecho hacia atrás. Para liberarlo de los pliegues. Ahí va. Y voy a ir difuminando. Y subiendo un poquito hacia arriba. Subo hacia arriba. Va quedando así. Bueno, chicas. Ya está... Ya está la lista para apuntarse a la academia. Para las que estáis un poco interesadas, ya podéis escribir para preguntar, si queréis. O podéis dar información. Que ya os he comentado de que la academia es para que podáis dar las clases desde cualquier país, desde cualquier lugar. Y arrancamos el día 1 de septiembre. Ya he hecho el calendario para los maquillajes de Navidad. Así. Y hacia arriba. Si veis, estoy haciendo como una especie de ahumado, por lo que me va saliendo. Con el pincel de este, el 240, voy a coger la misma sombra. ¿Vale? Y descargando nada más que con un toque, voy a ir dando a ras de pestañas. Y la misma sombra. Arriba está difuminada. Y abajo está más intensa. A ras de pestañas, como si fuera un eyeliner. Ahí. Cojo un poquito. Y aquí queda como más intensa. ¿Veis? Simplemente por cambiar de pincel. Bueno, me imagino que estaréis todas de vacaciones. O intentando estar de vacaciones. Descansando. Hay que descansar, que luego el invierno es muy largo. Voy a coger fresia. Que es una sombra, así como un beige, muy perladito. Y lo voy a poner aquí en el inicio. Es que son sombras maravillosas, ¿eh? Vamos, no me esperaba yo. Que Corazona. Yo Corazona la conocí porque me encapriché de la paleta Influencer. Me encapriché de esos tonos tan bonitos que tiene esa paleta. Y es cierto que vi que, joder, de unos colores muy, muy, muy bonitos. Bien, ahora voy a coger el pincelito de Real Technique, el más chiquitín, ¿vale? Y voy a coger la sombrita Peony o Peony. Que es muy bonita. Descargo. Y la voy a ir poniendo. Así en oblicuo. Ahí, poquito a poco, suavemente. Solamente tengo que ir deslizando el pincel por el párpado. Que se agarra, las sombras agarran súper bien. Voy a coger el headliner. Yo uso el de L'Oreal. Y lo cojo con un pincel que a mí me encanta, me maravilla. O sea, este es el de J. López, el 530. Una cosa que me gusta de los pinceles de J. López, de José López, es que no se borra nomenclatura. Y a mí eso me gusta mucho porque... Luego, cuando tengo que usarlo, es que luego no me acuerdo. Si no lo veo, yo no me acuerdo. Voy a ir dando en la línea de agua, con este pincelito, por eso me gusta. Porque voy marcando con la puntita. La línea de agua y fijaos la diferencia de un ojo con el otro. ¿Ve? Y luego aquí, ya lo que hago es intentar cerrar mi ojo y con la puntita del pincel, lo que va quedando de headliner, ahí, de producto, lo voy poniendo en esta zona. Para ir dando mayor intensidad. Y mi truquillo siempre es echar un poquito la cabeza hacia atrás, el espejo un poquito más a la altura de la boca. Y ir marcando ahí, con la puntita del pincel, así, un poquito. Si quiero un poquito más de precisión, pues tengo el maravilloso pincelito también de José López, que es este. Que él tiene tres pinceles, lo tiene en un pack de tres, que es para definir la ceja. Pues con este voy marcando un poquito el rabito. ¿Veis? Intento cerrar el ojo. Ahí. Y lo marco ya. Nada, estiro un poquito, es como estirar un poquito hacia afuera. Es estirar un poquito hacia afuera y limpiar. Como si ahora cojo el pincel del corrector, hago así y lo limpio. Ahí. Y se queda limpito. Y es que queda espectacular. Bueno, pues más o menos así es como va quedando el maquillaje. Me encanta el efecto. Tono piel, el satinado, la luz, bueno, las sombras estas. Me gustan mucho, muchísimas las sombras de Corazona. Muchas gracias, Corazona, por darme la oportunidad de conocer estas paletitas tan maravillosas. Aquí igual. Y ahora voy a marcar con el rizador, que lo más probable es que me compre el de Surrat. Este es el de Kevin Aquan, que me gusta mucho y llevo usándolo, pues yo creo que toda mi vida. Pero mi amiga Sonia... Que ella... Ella prueba las cosas en silencio. Y luego me lo casca. En el momento en que pruebas el rizador de Surrat dice que ya no quieres otro. Así que nada, ya me la he metido por la cabeza. En fin, voy a usar esta máscara de pestañas que me está gustando muchísimo y que esta es de Vegas, Vegas Cosmetics. Ya os enseñé una base de maquillaje que he usado de esta marca y me gusta mucho. Se llama Sexy Lashes. Y me gusta mucho porque me dejo unas pestañas muy bonitas, con lo delicada que yo soy y con lo exigente que yo soy. Con las máscaras de pestañas, que a mí todas, al principio me las deja muy bonitas y en el momento en que ya hace plof y se me cae. Porque las voy teniendo, a medida que vamos cumpliendo edad, tenemos las pestañas más rectas, más pobres. Hay excepciones también. Están las privilegiadas, que tienen unas pestañacas toda su vida. ¡Qué maravilla! Y yo los serums, pues la verdad, algunos me ayudan, me ayudan poco. Estoy usando el de Arganour, pero yo el de Arganour no noto un crecimiento de pestañas. Pero no es lo que promete tampoco. Porque el de Arganour lo que promete es darle más vida a la pestaña. Y que esté más fuertecita. Eso sí, yo me desmaquillo y mi pestaña no cae. Pero como estoy tomando también muchos suplementos alimenticios, pues todo hace, ¿sabéis? Ahora estoy tomando también el colágeno. Porque he visto unos resultados abismales. Y luego he ido a reuniones con farmacéuticos, dermatólogos y profesionales del sector. Vamos, el profesional es de la piel. Y bueno, pues al final he dicho Marina, a probar. Bueno, chicas, pues yo espero que os esté gustando el look. Voy a dar una segunda capa de máscara de pestañas. A mí esta, ¡ay! Me la peina muy bien y parece como que me duplica la pestaña. ¿No veis el cambio? O sea, poneros, da marcha atrás de cuando empecé al principio del vídeo y ahora. Venga, que nos queda la piel y ya acabamos. Eres el mate, hoy todo de corazón también, porque me gusta, me ha gustado mucho. Voy a usar la brochita 111. Vale, cargo bien. Y descargo. Y me apetecía hacer mucho este tipo de vídeo de, pues bueno, como si yo estuviera aquí conmigo y fuera un directo y voy hablando mientras me voy maquillando con vosotras. Voy a definir un poquito también la nariz. Es un bronceador luminoso, así que tampoco puedo cogerlo como si fuera para contornear. Porque no da sombra, sino que da luz. Y ahora cojo otro poquito. Y voy a tocar un poquito más la mejillita. Voy a cambiar de brocha. Y voy a coger esta, porque con esta, ¿vale? Puedo coger producto tal que así, descargar un poquito y hacer esto. Y ya por aquí bajo, que por aquí el cuello estaba más blanquito, si no recordáis. Vaya pelos tengo. Ahí va. Y ahora voy a aplicar el colorete. El colorete es de Charlotte Bio, pero tiene el mismo formato, cartón prensado. Me encanta. Este colorete es de Charlotte Bio, lo tenemos en Cosmética Mimate. Y me encanta el color tan bonito que deja en la mejilla. Y la luz que deja en la mejilla sin marcar el poro. Sabemos que los coloretes que aportan luz, esos coloretes que son satinados o más luminosos, pues marcan un poco más el porito dilatado. Si tenemos porito dilatado en esta zona, lo marca. Pero este es tan suave y tan finito que no lo marca. Es una monada. Aparte de monada que yo considero que está muy, muy, muy bien. Tiene una textura súper finita, tiene una textura muy, muy suavecita. El iluminador también de Charlotte Bio. El iluminador también de Charlotte Bio. Que es también muy, muy, muy bonito. Queda muy bonito. Y este, este lo que yo hago es, ahí, coger con este pincelito, justamente debajo de esta marca, ahí, y voy bajando. Bueno, a mí que me encanta. Es muy bonito. Y muy económico. Para la que busquéis estos productos a buen precio. Charlotte Bio, Corazona. Con lo que va quedando ya la brochita. Y ya que me quedan las cejas, chicas, voy a ir dándole un poco en la parte donde yo necesito más densidad. Hay muy poquito. Este es el lápiz, es de Siglan. También. Yo a mí, Siglan tiene cosas que están muy bien. Pero me desespera lo que tardan en traer. Aquí. ¿Veis la ceja? Es que, fijaos, qué diferencia de una ceja a otra. Pues mirad, los labios he buscado, o sea, he buscado por ahí, por mi kit, el tinte labial de Shane, que me gusta mucho el color que me va dejando en el labio. Y es verdad que eso es un tinte y que tiene un aguante tremendo. O este de MAC. Este de MAC es un tono así como más melocotón, que queda muy bonito. es el Versus Color. Versus Color o Burnish Color. Queda. Queda un color súper bonito. Y muy veraniego. Bueno, pues como habéis visto, la paleta funciona súper bien, se difumina muy bien, se integran muy bien las sombras, se atieren muy bien al párpado, dejan un acabado satinado luminoso súper bonito. No tienen nada que envidiarle estas paletas a grandes marcas o a otras sombras de alta gama. Se agarran súper bien. Es que se trabajan muy bien, pigmentan mucho. Y por el precio que tiene, súper súper recomendables. Me ha sorprendido gratamente a mí esta marca. Ya os digo que yo tengo la paleta de Influencer, la única paleta que yo tengo de Corazona. Y me gustó mucho, mucho, por el colorido, que es lo que a mí me llama la atención. Los tonos camen, los dorados, los cobrices, me flipan. Pero cuando me enseñaron esa paleta de fríos y esta de cálidos, es que a mí la de frío me encantó, me gustó muchísimo. Tenéis un look o la de frío, que si no lo habéis visto, os hice dos looks, uno en cada ojo. Os dejo por aquí el vídeo correspondiente. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, al menos que lo hayáis pasado un rato entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!